Música Bueno, ¿qué tal estás, Alba? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Tú qué tal? Muy bien, también. Como siempre, guapísima. Muchas gracias. ¿De gira, no? ¿Nos vamos de gira? Así es, tenemos la próxima parada ahora Salamanca, Toledo y Madrid en las dos primeras semanas de noviembre, para volver. Me llama mucho la atención que con este proyecto dijiste que querías que la gente viviese la tristeza de otra manera. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Yo creo que sí, creo que sí. Sobre todo cuando lo hemos llevado al directo, creo que se pasan por distintas formas, desde el disco a lo que es las canciones como las hemos llevado. Y yo te diría que por lo que me ha llegado a mí, de los mensajes y todo eso del público, te diría que sí y espero que sí. ¿Cómo es llevarte a tu hermana de corista? Estábamos maravillosos siempre. Siempre llevo acompañándome desde el primer día que he salido a los escenarios hasta ahora y estrenamos también gira en casa, las dos juntitas otra vez, así que muy feliz. ¿Y podemos esperar quizás algo por su parte? ¿Un disco, un single, algo suyo? Yo te diría que sí, pero yo no puedo adelantar nada, ya contar a ella cuando tenga que contar. Pero sí, al final ella, la música también es su sueño y yo creo que... Vamos a tener noticias pronto, sí, sí, sí. Uy, qué bien. Bueno, ¿fan de Juego de Tronos? Sí, mucho, mucho. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿De Juego de Tronos y de La Casa del Dragón? De La Casa del Dragón te voy a decir que depende del capítulo, porque en vez de que si el guardia, que si la reina, que si luego Rhaenyra, que si luego tal, lo que está claro es que creo que del último capítulo me voy a coger a la tía, a la tía de marca de deriva, te voy a decir. ¿Team negros o team verdes? Bueno, porque como vamos vestidas hoy te voy a decir negro, o sea, Rhaenyra. Te voy a decir creo que sí, espero que sí. No lo sé, es que como es eso que depende del capítulo, pues es un poco eso, pero ahora mismo te voy a decir negro. Bueno, muchas partes de los capítulos se han rodado en España. Vamos a recomendarles a los directivos de HBO alguna localización de España para que roden la segunda temporada, ¿qué les dirías? Oh, Dios mío, pues mira, en el videoclip de La Culpa yo creo que les puede servir para hacer algo muy chulo. Lo grabamos como en una poza valenciana, todo lo que es la montaña y demás, precioso, y creo que da para un montón de opciones. Y luego, pues es que hay tantas cosas de Andalucía, ya grabaron muchísimas cosas de Juego de Tronos, entonces que se vayan ahora para el este y para el norte, que yo creo que van a encontrar también un montón de cosas chulas donde poder hacer. Pues muchísimas gracias, Alba. Disfruta del capítulo, no lo has visto, ¿no? Todavía no lo he visto, no lo he visto, vamos a ello ya, vamos a ello ya. Hola, pues siembla, acabas de sufrir un poco. Besitos. ¡Gracias!